Hola que tal gente, estamos con un nuevo juego indie, se trata de Chronic Clare Uniche Edge y en el menú de opciones no me va muy bien el mando, vamos a ver que tal va que me hace lo que quiera, a ver que tal va en el juego, historia nuevo juego, a ver si puedo, ahí va, archivo o no vale cargando no, nunca habrá ningún aumento de potencia en el interior de los esteroides, presiona barra espacial barra espacial, no, estoy jugando con mando a ver como va vale entre la unidad vale 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 espera, tienes permiso para matarlo no, no sé cuál opción voy a tomar solo, no me pongas en contra oh, estoy quedando por ti esta vez, finalmente creando un poco de espina voy a poner una vertebra vale pues lo que veo vamos a ver como veis de naves dispara solo mejor eso ah, vale, me las puedo cargar scrap, a veces una nave destruye ser grande metal, scrap, recoger y te permite mejorar una nave al final de cada recorrido vale, perfecto uy, eso es para avanzar tío, tío, que rápido intercambio de armas felicidades coge una nueva arma usa LB o RB para cambiarla que sí a ver la bomba vale con la B la bomba ah, vale yo no sabía que tenía el impulso atmosférico este hostia ahí me lo cargo a ese porque un poco la tozo esquivar es de shift o de resist vale sí me ha dado tío este vision fue un poco complicado ¿no? vale vale ahora la bomba tiene la bomba pero no le ha hecho daño el láser M60 ya debería estar cargado intenta pulsar a mouse claro que mierda es el a mao es mierda que no sé por qué me salen los botones del ratón si estoy jugando con el mando vamos es durísimo no le ha hecho Me ha matado, ¿no? ¿Dónde ha pasado? Ah, no, no es. ¡Hola, Boundy Hunter! ¿Estás listo para una gran lucha? ¿Qué? Los niños, no escuchas. Estamos en casa, niño. Este no es un lugar... Vamos a ver que después de los papeles que tenemos... ¡Suscríbete! ¡Está listo! ¡Qué bien! ¡Tómame lo mismo! Es que encima están los otros allí, tío. Flipan colorines, amigo. No tengo bombas ahí. Eso me lo he cargado. Madre mía. Pero no sé dónde están las bombas, tío. La verdad. Ya no tengo más bombas. Fusión. Dios. ¡Oh! ¡Ahí se ganó! ¡Uh! ¡Pipi! ¡Hostia! ¡Mira que a poco! ¡Este mierda disparo que tengo aquí! ¡No! ¡Nano y Nina! ¡Tengo 120... ¡Scrump! ¡Meno más! ¡Esto tiene que dar algo bueno! Y tan bueno que me lo he matado yo solo A ver... ¡Nivel 0! ¡Continúo! ¿Esto será como Roguelite que ahora puede ir comprando cosas? A ver... 26 vale esto... Aumenta la cantidad de salud... Para la necesidad de la bala... Yo quiero bala y eso... Vale... Y esto... Y ya está... Porque tengo 11... No tengo para nada más... ¿Volver a la red? ¿Volver a la red? Estadística... A ver... Opciones... Desafíos... Guardar y dejar... Bueno... Historia... Juego nuevo... Juego de carga... Tío... Tío... Por favor... Pero... Pero... ¿Cómo coño sigo, tío? Comienza a correr... A ver... Ah... Vale... Sí... 11 es lo que... Ahora... Supongo que tengo mejor dispar... Mmm... Yo no veo mucha diferencia... Mucha diferencia no veo, la verdad... A ver... Ah... Que se gastan los disparos, ¿no? Pues bueno... Me he dado cuenta ahora... Dios... Se ha visto el nuevo... Tío... En serio... Le estoy dando... Dos más grandes... Podría caer, ¿no? Me tiene una bomba ya... Ah... Me voy a matar y todo... Y no... No me lo he podido, ¿verdad? Es increíble, tío... Increíble... Eh... Y si tengo el disparo... Yo no sé... Cuanto aquí mejora esto... Ah, vale... No me ha saltado... No me ha saltado... Tengo una bomba... Tengo algo... No me ha saltado... No... Tengo una bomba... Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Scrap, crap, 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 crap! ¡Me va la mierda! Esto es otro mierda lo de esto. A ver, así. Pasando de... Ah, se... Se ha volatizado. Yo creo que sería pecho, pero... Ah, que está yo ahí. Z Teleporting, el Amigui. Muy divertido. Creo que no le he dado. Uy. Que lo pago de todos los que pueda. No se va a depender los aumentos. Dios. Tengo un barredadillo, pero es que esto ya pasa. No se va a depender los aumentos. 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 Esto es una psicópata lo que es. Vale, jefe. ¿Esto es diferente? Siempre salen los mismos, ¿no? No salen los mismos, ¿no? No salen los mismos, ¿no? Estoy más listo que listo. Porque esto no me lo puedo cargar. Y echando la plata ahí. ¿Dónde vas a liar, aquí? Ahora ya va a hacer cositas. Porque no tiene la barrera. ¿O qué? Me he quedado con días soltadas ahí. Me han puesto barrera otra vez. Vale. ¿Eso qué es? Seis, cinco. Cuatro. Dos. Cero. No sé qué es eso. No le puedo dar a este. Es la que quiero darle con él. Imposivo. Qué fácil el juego, tío. Toma. No se ha ido el logro. No sé. Subió el nivel. No, no. Esas cosas no sé qué son. Aumenta el dado de tus balas. El dado, no sé qué, pero lo voy a aumentar. Aumenta el de tu bomba, ¿no? Taza de fuego. Mierda, tío. Vale. Esto lo podía abrir. Yo qué sé. Vamos a ver entonces. A ver. Comienza a correr. Uno. Un escratio. Es demasiado. Vamos a ver si ahora dispara más. Parece que sí, ¿no? No sé. No sé. Porque ahora siempre igual. a la balada mía hace más daño qué menor imposible esto está bien para no darle a nadie super divertido es lo que haré y y y y Vale, ya están los desaparecidos de mundos. Esto es una bomba, ¿verdad? Perfecto. Este es el de antes, pero no hay nadie ahí. Este es el de antes. Vale. 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 ¡Hostia! No he visto a los dos miniaturices de esto Muy mal por mí A ver si cae ya Mira Hola Vamos a ver Yo soy alza maduro A ver Ahí Bien, me dieron A ver Vaya, este vídeo es muy pesado No para, tío Ah, me van a joder la vida del villo ese No tengo que parar eso Hasta que no se quiera ir Me mató Ahora puedo ir comprando cositas Y esto es un roguelite Puro roguelite Y 125, tío Vale Esto es 5 Vamos a hacer la última run Es que me gustan los juegos de nave, tío Este, a mí me gusta este juego Porque presenta desafíos Pero no se ve Claro, lo típico, los roguelite Que al principio te va a costar la vida Luego vas mejorando Y ya ves tus progresillos Eso mola La verdad es que A ver si tiene un facto O no Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi Por lo que veo lo rápido que dispara Me supone que ha aumentado la velocidad, pero Ellos disparan más rápido O me da a mí la impresión Hostia, hostia Este me la baso allá, eh menudo tipo arrago me ha salido ya uff otro esto no se como equivarlo vaya vida tiro la boca por no complicarme más pues es que pues están matados hasta los chiquitillos eso tío de todas clases lo dicho esto esto es una bomba de verdad los dos hermanos ah no esto no tía un idiota dice madre mía lo que tira este eso que es vale ya se lo veo el tetra caballero ya este ha sido muy fácil tío comparado con los otros será que ya estoy aumentando bastante un poquito más que bien me he pagado mi vida vamos a esquivar toma eso es un poco injusto no sé me da a mí lo mismo soy yo que me pienso las cosas pero vamos como esquivo es dios mío serio está poniendo la cosa chunga ya ha empezado ha empezado el tío por favor vete paso tío tío no puedo matar nadie ni a este ya tío si es que ya son durísimos mira como andea de vida no nos gusta apenas el da este esa cuchilla la veo incrustada en mi nave no menos hombre uff vale no quiero la duría mínima vale las cuchillas fácil como por ahora uff uff esa no se puede romper ah ahora es pinball vale voy a cargar esta ve este me va a dar la lata me ha dado vida con cuchillas pinball no me importa amigo tú estás tirado con cuchillas pinball y cuchillas pinball me da igual uy 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 no está tan tirado hostia eso acelera muy dañinamente vale estoy a otro nivel 165 a ver 40 tengo guardar y dejar pues nada aquí vamos a dar el Chronicle Unit 8 y nada nos vemos próximamente en otro vídeo hasta atrás adiós yo ya